Voy a presentarles la Masterclass de hoy. Su protagonista es una de las escritoras más destacadas de su generación. Ha publicado novela, poesía y la reciente colección de ensayos que se titula No tan incendiario, donde repasa algunos de los temas que han alimentado la tertulia de hoy. Esta noche viene a hablarnos de algo muy interesante, de cómo lo underground se devalúa cuando la lógica del mercado entra en el ámbito cultural. Recibimos a Marta Sanz. Marta, muchas gracias. Te dejo aquí en el centro. Ya sabes que tienes cinco minutos y, como digo siempre, toda nuestra atención. Muchas gracias, Alaska. Bueno, buenas noches a todos. Ya hace unos añitos, escritoras tan estupendas como las estadounidenses Dorothy Parker con su poesía Flapper o Jane Bowles con una novela que se llamaba Dos damas muy serias, consiguieron que incluso el glamour fuera underground. Lo mismo ocurrió con el mítico grupo La Velvet Underground, que ya sabéis que juntó lo subterráneo con el terciopelo. Y lo mismo ocurrió con el rey del glam, a quien precisamente Alaska le dedicó una canción hace ya una temporadita. Y en el ámbito español pues tenemos el underground por excelencia, que es un maravilloso artista plástico y dibujante, que es Nazario. Sin embargo, muy pronto, el rostro del Che Guevara empezó a ser objeto de merchandising, se convirtió en el centro de las camisetas y un grupo como la Polla Records, que también muchos de vosotros recordaréis, empezó a cantar aquello de moda punk en galerías muy punk. De manera que podríamos decir que del underground lo único que quedó fue el glamour, del underground lo único que quedó fue la marca. Y quizá por esa razón últimamente he escuchado que los hijos del conde Lecchio, los dos hijos del conde Lecchio, dicen que se quieren dedicar a hacer música underground. Al mismo tiempo, en los programas vespertinos de la televisión española, pública y privada, en esos programas que se dedican a hacer un poco repaso de las viejas glorias del cine español y del cine español en general, pues se escuchan cosas tan sorprendentes, como que después de escuchar esa famosa copla que todos conoceréis también, aquello de yo soy la Carmen de Ronda y no la de Merimé, una periodista supuestamente formada preguntó ¿qué es Merimé? Lo escandaloso evidentemente de la pregunta no es tanto que desconociera la identidad del escritor francés como que utilizara el interrogativo ¿qué? En estas circunstancias, ¿qué se me ocurre a mí para intentar participar de proyectos culturales que sigan siendo underground, subversivos, transgresores, de proyectos culturales que de alguna manera corrijan la ideología dominante que en estos momentos está absolutamente identificada con lo que serían las leyes de la oferta y la demanda, las leyes del mercado? Pues se me ocurren dos maneras. Por una parte, yo soy muy partidaria de que volvamos a hacer el elogio de los empollones. Frente a este alarde sistemático de la ignorancia, la velocidad, el vértigo, incluso la espectacularidad, creo que es hora de que volvamos a darle la importancia que merecen a los empollones e incluso también a esos oficinistas grises que habitaban, por ejemplo, las novelas de Mario Benedetti. La otra cosa que se me ocurre, por supuesto, es que también intentemos participar en proyectos culturales que sean políticos, pero políticos no en esa acepción de la palabra corrupta y demonizada que todos conocemos en estos momentos, sino políticos en la medida en la que sepan iluminar las zonas más oscuras y más deplorables de la realidad que estamos todos habitando en estos momentos y que al mismo tiempo lo sepan hacer con unos esquemas retóricos, con unos estilos que sean desasosegantes para el receptor, que no traten al receptor como un cliente, que lo coloquen en una situación verdaderamente de riesgo y de formularse todas las preguntas posibles. Es decir, en definitiva, yo abogo un poco por un tipo de cultura, una recuperación de una cultura que nos ayude a todos, en lugar de emborronar la realidad, a, utilizando la metáfora del lobo disfrazado de abuelita en el cuento famoso de Caperucita, una cultura que nos ayude a abrir los ojos para vernos a todos mejor y en la medida de nuestras posibilidades, poder reparar el daño. Muchas gracias. Gracias a Marta por su masterclass.